Mi amor Cuando el Señor Jesús pasaba por Samaria Cuando el Señor Jesús pasaba por Samaria Llegó a una ciudad que no lo esperaba Llegó a una ciudad que no lo esperaba El pozo de Jacob que allí se encontraba El pozo de Jacob que allí se encontraba Era el lugar perfecto y la hora indicada Para pedirle agua a la samaritana Para pedirle agua a la samaritana Si bebes esa agua tendrás de otra vez Si bebes esa agua tendrás de otra vez Pero de la que tengo es la que te daré Tendrás gozo en tu alma y contigo estaré Tendrás gozo en tu alma y contigo estaré Yo quiero beber, dame de esa agua Yo quiero beber, dame de esa agua Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste a la samaritana Que yo quiero beber, dame de esa agua Que yo quiero beber, dame de esa agua Del agua que le diste a la samaritana Del agua que le diste a la samaritana De esa agua que le diste a la samaritana Que yo quiero beber, dame de esa agua No me voy beber, dame de esa agua Si bebes esa agua, yo quiero beber, de esa agua Que yo quiero beber, dame de esa agua No me voy beber, dame de esa agua Mi Cristo le pidió pero ella se negaba Mi Cristo le pidió pero ella se negaba Porque ella no sabía con quien era que hablaba Entonces rey de reyes le dijo esta palabra Entonces rey de reyes le dijo esta palabra Si me bebes agua tendrás de otra vez Si me bebes agua tendrás de otra vez Pero de la que tengo es la que te daré Tendrá gozo en tu alma y contigo estaré Tendrá gozo en tu alma y contigo estaré Ay yo quiero beber, dame de esa agua El agua que le diste a la samaritana 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 Tendrá gozo en tu alma y contigo estaré Gracias por ver el video.